Música ليت الهواية من كرش وقزارك 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 Llegí afetíarei, gálpil afetíarek Llegí afetíarei, gálpil afetíarek Aغمض عيوني, وفتح ولادي Llegí afetíarek Llegí afetíarek Llegí afetíarek Llegí afetíarek No le lléjame y no amparal Me dice que en la noche tuve Me refierdíame con el tramo Y me refierdíame con el tramo Y me refierdíame con el tramo Y me llené, y me llené, y me llené. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video